Desde muy dentro del pecho, brota de mi corazón Para mi patria querida, tengo esta nueva canción Por ser muy buen mexicano y cristiano de corazón A mi bandera querida, le debo siempre lealtad No porque sea yo cristiano, la tengo que defraudar En sus colores mi hermano, hay victoria, honor y paz Y en mi México lindo, y en sus grandes valles Entre sus montañas, y en sus mezquitales Hay un pueblo que pide, que ore y que clama por su nación Ay, 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 en mi corazón Siento gratitud por la libertad De los héroes pasados y bien entregaron por darnos la paz México para creer en ti, en tu constitución Y respetar tu ley Es necesario entregar el corazón Con lealtad y honor Y serte siempre fiel Nosotros como cristianos Respetamos nuestra ley Respetamos nuestra ley Oramos por nuestros gobiernos Y a Jesús lo proclamamos rey Y en mi México lindo, y en sus grandes valles Entre sus montañas, y en sus mezquitales Hay un pueblo que pide, que ore y que clama por su nación Ay, 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 en mi corazón Siento gratitud por la libertad De los héroes pasados y bien entregaron por darnos la paz Día 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 de victoria, día de alegría Donde se goza de noche y día mi corazón Día